Muy bien, un cordial saludo para todos los asistentes, agradezco la participación en esta charla y obviamente agradecerle a los organizadores, repito, es un esfuerzo muy grande que se hace, lamentablemente en Colombia la carrera de entrenador de fútbol no existe, donde existe la parte operativa, la parte como la reconoce el Estado, como un oficio, quienes hemos trabajado en la ley del deporte y que llevamos ya varios años tratando de que se reconozca la carrera de entrenador, que ya está muy próxima a ser nuevamente sancionada por la corte constitucional, esperamos que en poco tiempo ya sea una obligación tener el título como tal de entrenador de fútbol. Quienes de alguna manera hemos conseguido un título de entrenador nos ha tocado salir al exterior, como me tocó a mí salir casi dos años a México para obtener mi título de entrenador de fútbol y sobre todo desarrollar ese quehacer. He sido toda mi vida entrenador de fútbol, en Colombia me conocen a veces un poco más como preparador físico, porque he ocupado los diferentes cargos, tanto en selecciones nacionales como en equipos. Entonces, nuestro país vive un mundo mediático, que sea un mundo de la televisión y de la radio, y no todo el que nombran en la televisión y en la radio es tan tan, como tampoco aquellos que no nombran son muy muy. Entonces quiero plantear eso como un índice. He trabajado en reivindicaciones muy grandes en Colombia para el reconocimiento del entrenador. Lamentablemente la federación y sus directivos no han tenido la voluntad política de hacerlo y hemos hecho esfuerzos ingentes porque esta profesión se reconozca. Yo fui quien montó todo el proyecto del SENA a nivel nacional a instancias del doctor Montoya, que era el director del SENA en ese momento, y a instancias del doctor Graciani, que era el director del SENA de la ciudad de Medellín, y quien me escuchó dentro de ese proyecto. Ese proyecto sigue vigente, ha grabado más de 400 técnicos a nivel tecnológico en el país. Es un proyecto que montamos no a nivel de técnico, sino a nivel de tecnología, para que todos aquellos que quisieran hacer una carrera de tecnólogo pudieran continuar después un título profesional en la universidad, como ya lo han hecho varios en el país. Bogotá fue la sede, aquí hicimos todo el pilotaje, organizamos todas las instancias que eran requeridas para que después se proyectara en diferentes partes del país. El próximo paso, que va a ser el SENA, ya me han invitado a tres o cuatro reuniones, es una formación en especialización en fútbol. O sea, es un nivel un poco más superior de especialización en fútbol para todos aquellos que hayan hecho esa situación. Bueno, y son otros esfuerzos más. Lo que quiero entonces plantear es que hemos hecho ingentes esfuerzos para que el entrenador de fútbol sea cualificado y sea reconocido. Somos el único país suramericano y somos, contado todo Centroamérica, el único país que no exige licencia como entrenador. Para yo ir a dirigir como asistente a Honduras o el profesor Pinto o Reynaldo o Luis Fernando, nos tocó mostrar un carnet de entrenador. En este momento el asistente técnico, el que me reemplazó a mí en Honduras, que es el profesor Amado Guevara, es el jugador más representativo de Honduras en toda su historia. O sea, Amado Guevara es el pibre Valderrama de Honduras. Asistió a dos mundiales, era el volante de 10 de Honduras, etc. Y resulta que Amado Guevara no ha podido posicionarse como asistente porque no ha terminado su carrera de entrenador dentro de Honduras. Que a veces aquí peyorativamente miramos a esos países hacia allá abajo y resulta que nos llevan unas ventajas en determinadas circunstancias y en determinadas cosas. Nosotros hemos asistido a cuatro mundiales y Honduras ha asistido a cuatro mundiales. Y Honduras asiste a casi todos los torneos juveniles y su 20. Honduras ha asistido, por ejemplo, a las últimas cuatro Olimpiadas y tiene toda una infraestructura. Nosotros tenemos una serie de ventajas que a nosotros luchamos. Los entrenadores de fútbol en Colombia poco nos escuchamos, poco nos oímos, poco interrelacionamos. Y eso también hay que evolucionar a un nivel cultural un poco más amplio. Tenemos el problema también de que dentro de esa anarquía que se vive, estamos enviando una serie de jugadores profesionales al guerrazo más claro y olímpico que puedan cometer aquí los dividendes y las mismas personas, porque no estamos capacitando a esos jugadores que nos dieron tanta gloria. Está el señor, por ejemplo, Jefes, en la orilla, en el abismo en este momento, un hombre que le dio gloria al país, que fue el capitán de la selección, que jugó un mundial, que jugó en Europa más de 12 años, pero como esa anarquía que vivimos no establece unos criterios, entonces no falta en estos momentos quien lo haga de un lado como entrenador e inmediatamente entonces acabe con la carrera deportiva de él, como han acabado con la carrera de muchas personas que no se hubieran podido dar al país. Pero tomo esos ejemplos para decir entonces que el fútbol formativo es una responsabilidad y es una de las responsabilidades más grandes que tenemos. El fútbol formativo, por eso he colocado y el título de mi charla es factores de formación en el fútbol. No son factores de rendimiento. Si fuera el fútbol profesional y fuera el fútbol competitivo serían factores de rendimiento que es algo que también he trabajado mucho a través de mi experiencia en el fútbol profesional. Dirigí cinco equipos de la B, lo que pasa es que la historia aquí no cuenta. Cuando inició la B, yo fui técnico de la B. Fui técnico por ejemplo de un equipo que se llamó aquí la Academia Bogotana de Fútbol. Fue el primero cuando arrancó. No la academia compensante suya fue otra cosa. Fui técnico del Cóndor, por ejemplo. Fui técnico del Atlético Bucaramanga, del Cúcuta Deportivo, etc. Y también tengo el honor y la dicha de haber dirigido en todas las categorías de fútbol. La primera persona que me llamó a mí para dirigir los niños preinfantiles fue Don Álvaro Podera. Hicimos el primer campeonato en Colombia preinfantil en la década del 90, cuando aquí todavía ni se hablaba de fútbol preinfantil. Hicimos y construimos la primera cancha de 60 por 40 aquí con Don Álvaro Podera. Hicimos los primeros campeonatos e igual la iniciación del torneo infantil de la Garantana, que es el único de su género que se creó desde esa época en Colombia. Desde el año 1980, 80, ¿no? 90, perdón. Desde el año 90. Se creó el primer campeonato infantil y todavía con muchos esfuerzos de sus organizadores subsiste. Es un torneo muy bien organizado, muy bien clasificado. Claro, ahora hay otros torneos muy importantes en Colombia, como el polifútbol, al cual hay que reconocerle su labor, pero el cual tuvo que luchar para que la Federación Colombiana de Fútbol y algunas personas de allí le dieran siquiera un aval o un permiso, tuvieron que luchar muchísimos años para poder conseguir eso. La primera vez que vino Horst Wayne aquí a Colombia, tuve la oportunidad de acompañarlo a la Federación Colombiana de Fútbol para exponer en ese momento las sugerencias pedagógicas y metodológicas. Pues ya les quiero contar que el señor Horst Wayne fue sacado a sombrerazos de la Federación Colombiana de Fútbol. Y fue sacado a sombrerazos porque como lo que se imponía y aún se sigue imponiendo en algunos niveles y categorías, no era lo que requerían los niños, sino era lo que requerían ciertos directivos, entonces la situación no convenió. Por eso inició esta charla y esta conversación sobre el fútbol infantil y cubano y todos los factores de formación, estableciendo que ante todo se es un educador informador. Y aquí tengo de una de las personas con las que he podido compartir en estos últimos días, aparte de conocer su obra desde hace mucho tiempo, con el profesor Manuel Condi, que después aparecerá aquí un aviso y le daré todo el crédito como siempre lo hago, entonces diré no solamente un educador informador, sino un escultor de personas, etc. porque ese es el enfoque que yo le doy al fútbol. Y entonces los invito a que lean, por ejemplo, esa premisa con la que empiezo mi charla. Ser entrenador es una vocación, no es una profesión de mercadería. Y en eso quiero de una vez empezar a poner mi punto claro sobre lo que yo pienso y lo que he manejado en el fútbol a lo largo de estos 35 años que ya me han permitido trabajar con los entrenadores. Por eso es una frase que me angiesto y de la cual le hago responsable. Porque lamentablemente en nuestro medio, y no voy a otros medios, pero en nuestro medio el entrenador en muchas ocasiones, afortunadamente no en todas, se preocupa más de cuánto dinero le puede sacar a ese niño, de cuánto dinero le puede sacar a su papá o a los padres para ayudar con los papás y con los niños con ese sueño que se tiene. Entonces es vergonzante como en algunos clubes de fútbol profesional comprobado. Y ya la televisión por allá ha hecho ecos de algunos, no de todos, pero de algunos, como le cobran a un niño por llegar a un equipo profesional. No sé cuáles son los criterios, no sé cuáles son los niveles de selección y no sé a veces para qué tanto estudio, si los comportamientos no van a ser los que requerimos. Entonces la capacitación es supremamente importante. Lo más importante es el enfoque que le demos y la desarrollamos como persona. las funciones que vamos a ir determinando dentro de los criterios que debe tener ese educador formador. Ese educador formador debe asumir todos los deberes pedagógicos. Y esos deberes pedagógicos están correlacionados y los vamos a determinar. Y esto ni siquiera lo puede perder el entrenador de fútbol profesional. El entrenador de fútbol profesional debe asumir todos esos deberes pedagógicos. El problema es que nos olvida. Y el problema es que se lleva, así como hoy en día el capitalismo salvaje y la globalización nos quiere arrollar y nos quiere llevar hacia las modas, hacia el costumbrismo, también a veces en el fútbol profesional se lleva. Y el entrenador se va sometiendo dentro de la competición y dentro de la presión de los resultados y no va viendo cuáles son los recursos que debe utilizar dentro de esos saberes y dentro de esas responsabilidades pedagógicas. O es que entrenar no tiene pedagogía. Yo he escuchado entrenadores que me han dicho así, no, profesor no tiene pedagogía, lo que importa es el resultado. Bueno, el resultado también tiene una pedagogía, también tiene un método y también tiene una forma. Y tendrá un método y una forma que hasta grandes entrenadores del mundo ponen su modelo como una fórmula, como una alternativa. Y la ponen precisamente porque es la circunstancia de la consecución de esos resultados. Usa las actividades como herramienta para formar y desarrollar a los participantes. ¿Y cuáles son esas herramientas? Esas herramientas son todas las circunstancias que la metodología le puede manifestar. Ya más adelante las vamos a empezar a determinar. Es un pilar de apoyo, un guía y un tutor y un ejemplo a seguir. No más profesores trasnochados los sábados en las escuelas, no más profesores trasnochados los domingos en las escuelas, no más entrenadores profesionales bebiendo whisky y trasnochados al otro día, esos no son los ejemplos. Mientras interactuemos con seres humanos, no hay ninguna metodología que sea real y específica como el ejemplo. No hay ninguna otra metodología. Ni la pedagogía ni la ciencia ha encontrado una metodología donde digan, usted haga esto y esto, que todo el mundo se le va a aportar de esa manera. No. El criterio que se viene desarrollado, el criterio humanístico que se establece es el ejemplo. No hay nada más. No le pida puntualidad. Ahorita yo estaba muy molesto aquí con los organizadores porque me citaron a la una y media. Y eso le dije, por eso tratamos de empezar un poquito antes. Aunque es que están almorzando, no señores. No, que es que los colombianos somos así. No, señores. Esa es la cultura que tenemos que cambiar. Y esas son las circunstancias que tenemos que cambiar. Entonces el orden y la disciplina tiene que mantenerse por encima de cualquier circunstancia. Pero eso se manifiesta con el ejemplo. Entonces manifestamos eso porque en la última investigación que hice sobre la constitución de valores en las escuelas de fútbol, donde establecí una muestra entre Bogotá, Cali y Medellín de escuelas de fútbol, encontramos cuáles eran los valores más desarrollados y cuáles eran los valores que menos se cumplían. Y por eso hablo del tranocho de los profesores. Muchos profesores tranocho. Era lo que más encontraba. La segunda circunstancia que más encontraba era la impuntualidad. Entonces el profesor llega tarde. Hoy en día en Bogotá, y pareciera increíble, el primer requisito casi que le exigen al profesor de la escuela de fútbol es, profesor, ¿y usted tiene moto? Ni siquiera le preguntan ya, oiga, ¿cuál es su experiencia en esta categoría? ¿Cuándo sea los niños? Etcétera. Si no le preguntan moto, es por su cumplimiento. Y usted mire cuántas motos hay. Yo por lo menos en dos de las escuelas que asesoro ya hace varios años, encontramos ahí casi que 60 motos parqueadas de todos los profesores que llegan a esos niveles. Cosa que me alegra mucho. Espero que en la moto pasen al carro, pero espero que también en la moto tengan la suficiente destreza motriz para que no sufran inconvenientes. Forma a los participantes de acuerdo con su edad y nivel de desarrollo. Esto es lo que quiero que se dice. Muchos entrenadores entrenan niños, por decir un ejemplo, a los 8 años y no conocemos las características ni psicomotrices, ni las características de maduración, etc. de niños. Entonces aquí solamente voy a dar un pantallazo para lo que sigue y entonces voy a empezar a plantear. El primer requerimiento como entrenador es cuál es el concepto que usted tiene de ser humano. Esa es la primera reflexión que usted tiene que hacer. Si ese ser humano tiene 8 años, si ese ser humano tiene 12 años, si ese ser humano tiene 14 años, ¿cuál es el concepto que usted maneja de ser humano? Tenemos dos corrientes y a lo largo de la vida nos han enseñado. La primera fue una corriente biológica y fue una corriente de dos planos. El señor René Descartes nos metió en los dos planos y dijo toda la vida y todo el mundo está aquí dentro de ese eje cartesiano, el eje de las X y el eje de las Y y ahí estamos en esos dos planos de la mente y cuerpo, digo inclusive Sócrates, lo siguió Platón y todos los post-socráticos y desarrollaron esas circunstancias. Ese eje biológico nos determinó entonces que por ejemplo el fútbol se enseñaba dentro de una pedagogía donde la técnica iba por un lado, la táctica iba por otro, la preparación física, en mi concepto mal llamada preparación física, iba por otro lado y ahí le agregaba la parte mental y le agregaba la parte emocional. Luego aparece una corriente determinada desde la teoría de la complejidad, determinada desde la teoría del caos que ya alguna referencia nos hacía el profesor Conde y esas manifestaciones de la teoría de la complejidad y del caos nos hacen llegar a un mundo que la comprensión es de diferentes dimensiones, es multidimensional y nos hace ver al ser humano de una manera sistémica, donde el ser humano es un sistema que se mueve todo correlacionado, no se mueve por un lado el sistema neuromuscular, por otro lado se mueve el sistema óseo, no, todo va correlacionado. Entonces ese concepto debe darnos a nosotros una correlación de cuáles son las dimensiones que manejamos como ser humano. Por eso lo presento como un sistema, entonces ahí está como un sistema ese ser humano y los invito a que dentro de esas circunstancias y conceptos de ser humano, por lo menos manejemos una dimensión de orden biológica que tiene que ver a lo que les planteé ahora, a conocer esas características del joven y del niño. Y hay muchas formas, solamente doy el pantallazo allí, la vamos a relacionar más adelante, ya hay muchas formas de medir, hay muchas mediciones, hay características, ya hay estudios como el carpodrama, como el TANER, como otras personas que nos ayudan a mirar cuál es la maduración y la madurez de ese niño. Y entonces son inclusive evidencias que como se planteaba aquí y ahora, plantea, desarrolla los niveles de maduración de ese niño y estamos a no permitir que por ejemplo se adulteren edades y se manifiesten otras circunstancias dentro de los casos humanos. Ojalá que hubiéramos los recursos económicos para poder hacer ese tipo de exámenes. Y en el caso del TANER, ya hay muchos médicos deportólogos que nos ayudan. Aquí hay médicos como Miguel Alexander Niño, como el doctor Gutiérrez, como el mismo doctor Ulloa de la selección y otros médicos que nos ayudan inclusive para las selecciones nacionales y para las selecciones departamentales a desarrollar esos niveles de madurez. Y hemos encontrado muchos casos de jóvenes y de niños que están pasados allí en la edad y que obviamente tienen. Entonces mi primera invitación es a mirar esa dimensión. Cuando hablo espiritual, entonces lo reitero, no hablo de la religiosidad. Hablo desde valores y cuáles son los hábitos que vamos a desarrollar en esos niños con relación a los valores. La investigación que hicimos, entonces nos determinó que los niños de hoy tienen otros valores diferentes a los que tenemos nosotros. Incluso a ustedes que muchos son muy jóvenes. ya la generación, esta generación de 20 años no nació con el celular. Muchos de ustedes no nacieron con el celular. Conocieron el celular cuando ya tenían 8, 9 o 10 años. Por ejemplo, los niños de hoy en día ya conocen el celular. Ya conocen los medios digitales. Ya sus valores son muy diferentes y en algunas de las situaciones que nos han planteado durante la charla de hoy, entonces ya la manera de aprender y las interrelaciones cognitivas son muy diferentes a las de nosotros. Nosotros, quienes nos hemos de alguna manera preocupado un poquito por la tecnología y mirar algunas herramientas tecnológicas, pues nos hemos aproximado a ellas. Pero la tecnología es como los idiomas. Si usted empieza a aprender inglés como empezó a aprenderlo mi hijo desde que prácticamente fue al jardín, a los 14 años ya hablaba y escribía perfectamente inglés. A los 16 empezó a estudiar alemán. Entonces el hombre no tuvo ningún inconveniente. Yo todavía sigo hablando inglés para poderme comunicar con mis compañeros. Todavía sigo estudiando inglés. Todavía me toca ir a veces porque luego entonces el oído no estaba suficientemente educado, etc. Así pasa con la tecnología y así pasa con las herramientas metodológicas y con las herramientas pedagógicas. Entonces hoy en día esa situación de los valores tenemos que plantearlos. Y nos hablaba mucho aquí el profesor Conde, por ejemplo, de los valores de actitud. Actitud con C. Y yo aquí, jocosamente, y dentro del criollismo que nos puede distinguir, me dice el profesor y que es actitud. Inclusive los jugadores profesionales, profe, ¿y eso de actitud qué es? Eso de actitud es si a usted se le da la gana hacerlo. Eso es actitud. No le pongamos tanta ciencia. No le pongamos tanta ciencia. No, es que actitud. Y el filósofo, Michel Foucault, dice que actitud no. Es si a usted se le da la gana, hermano. Si usted quiere ser puntual y llegar a las 7 de la mañana, es porque sea. Si no, es porque no se le da la gana. No salga con... Pofe, como le digo yo a mis jugadores profesionales, y me llega tarde, entonces me dicen, Pofe, Tancón. Es que llegó con Tancón. ¿Quién carajos no sabe en Bogotá qué hay Tancón a toda hora? Mi sobrinita de 4 años vive allá en Chía. Y mi sobrinita llega a los 4 años y le digo, ¿qué hay, mamita? ¿Cómo te fue? Me dicen, bien, tío, pero Tancón. Por eso es que se sacó el cuento de Tancón. ¿No? Los valores de actitud sí se le da la gana. Si a usted se le da la gana, no lo hace. Si no se le da la gana, hermano, no lo hace. ¿Y por qué no se le puede dar la gana a uno? Porque no le desarrollaron ese hábito. No le desarrollaron ese hábito. ¿Cómo le parece? Aquí tengo dos entrenadores en Bogotá de equipos profesionales. Gracias a Dios me llaman varios entrenadores de fútbol colombiano y del fútbol internacional. Amaso, vení, te voy a mandar un tiquete, quiero hablar contigo y tomarme un par de cafés. Listo, con el mayor gusto lo hago. Y hablo con varios entrenadores. Dos entrenadores de aquí, del fútbol profesional bogotano, del fútbol profesional bogotano, me llamaron porque tenían el siguiente problema. Fue a entrenar a las 8 de la mañana y el equipo profesional me dijo, no, profesor, nosotros aquí entrenamos de 9 y media para 10. Sacaron y llevaron y entonces los jugadores hicieron una reunión para mirar, él llega al nuevo, entonces él quiere hablar con los jugadores a ver cómo reparten los premios y cómo se establece la situación. Y entonces en ese equipo le dicen a un profesor, aquí tres personas reciben la plata y reparten de acuerdo al criterio que les ha fijado los premios. Yo nunca vi eso. Yo nunca vi eso en mi carrera y trabajé aquí en grandes equipos de Colombia y del exterior y en servicios nacionales. Pues bueno, ahí están las consecuencias y los resultados. Otros dijeron, llegó el entrenador del mismo equipo y dijo, bueno, señores, entonces dos veces a la semana vamos a entrenar a mañana y tarde porque tenemos necesidades. No, profesor, aquí nosotros entrenamos solo una vez a la mañana. Entonces maestros, ustedes son los que tienen que definir. Y entonces ahí pregunto, ¿qué clase de entrenador quiere ser usted? De una vez y especialmente esta sala que veo entrenadores pujantes y muy jóvenes. ¿Qué tipo de entrenador quiere ser usted? ¿Usted quiere ser un entrenador de qué criterio? ¿Usted quiere ser un entrenador donde el dueño le da la alineación? ¿Usted quiere ser un entrenador donde se abraza con los dirigentes o como he visto algunos, se sienta a tomar whisky con los dirigentes y a decidir la alineación? ¿Ese es el tipo de entrenador que usted quiere ser? ¿Usted quiere ser un entrenador de vocación, de ética y de criterio? Yo he sido un entrenador de ética y de criterio y eso cuesta. Y eso cuesta los huevos. Eso cuesta los huevos. Y voy a ser infidente. El último equipo que dirigí, Fortaleza, y ojalá que haya personas de Fortaleza, me fui porque no le hice caso al dueño de alinear tres jugadores. Y nunca lo voy a hacer. Prefiero pedir aquí permiso a don Armarito Podera que le permita poner un puestico de ventas de empanadas antes de determinar cuál es la ética que yo manejo y he manejado por los últimos 35 años. ¿Está clarito?